Hola a todos y bienvenidos a otra parte más de Tomb Raider 4 de la Astralation. Nos encontramos en el interior de la pirámide de Menkaure y lo primero que vamos a hacer es disparar a esto, a lo que está... ¡Hala! ¡Qué oportuno! A esto a lo que está enfocando Lara. Y cuando explote, pues nada, seguimos por aquí abajo y no sé a qué está apuntando. Vaya, pues nada, seguimos por aquí. Lo que se nos ha abierto es esto, un hueco aquí. Y por cierto, voy a cambiarme el arma y llegamos a la parte que hace que este nivel no me guste nada. Vamos a tener que andar jugando mucho con cuerdas y mi consejo es, lo que no estoy haciendo, quedarse quietos y después... ¡Hala! Bueno, voy a usar la ballesta para estos dos muchachos, porque como ya sabéis, las momias, la única manera de que mueran es haciéndoles explotar. Y vale, el tema de las cuerdas es que... a veces puede saltar de más. Bueno, mi consejo, bajar hasta abajo de todo, esperar que Lara esté impulsándose hacia atrás, como ahora, y impulso hacia delante. Y no deberíamos tener problema. Pero bueno, como siempre, ante la duda, pues guardar antes de... guardar antes de cada... de cada tramo con cuerdas. También cabe la posibilidad de que Lara se pase... o sea, salte más de lo que debería. Hacia atrás y hacia delante. Vale, como casi pasa ahora. Si Lara salta todo lo que es capaz de saltar, pues antes de poder llegar a agarrarse, se habrá pasado la cuerda. Y... ¡Hala! A la mierda. Voy a cambiar el arma. Voy a ponerme... Vale, he ido hacia el lado que no debía. Voy a ponerme munición normal de lanzagranadas. Porque la ballesta no la quiero gastar tampoco. ¡Uy! Vale. Como siempre, voy a lo seguro. Espero que baje. Ahora no. Y con eso, cuando Lara vaya hacia atrás, impulso. Uf. Bueno, eso no lo recomiendo hacer. Ahora no. Ahora sí. Bueno, cuando vaya hacia atrás. Cuando vaya hacia atrás y esté en el tope, como que esté a punto de volver, ¿no? Se me entiende. Bien. Diez tiros. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ah, y yo iba a seguir contando. No sé por qué no me hizo daño ninguno. O sea, no me hizo nada de daño. Bueno, un poco sí, pero casi nada. Y vamos a coger este medallón. Es como esta llave. Y creo que sí, es el primero de todos. Que nos van a servir más adelante para... No sé por qué nos agarró ahí. Para abrir... Bueno, no os van a hacer falta. Lo vais a ver en unas cuantas partes. Uy, al límite. Bueno, si nos caemos, no hace falta decir que la hemos cagado, que nos morimos. Bien. Uf. Es que no me gustan nada las cuerdas. Además, yo siempre fui de los que, en cuanto tenía un tramo con cuerdas en el Tomb Raider, a guardar la partida. Bueno, eso fue en este Tomb Raider únicamente. No, en el Chronicles también. Pero eso, que siempre guardo. Siempre. Bien. Se nos acaba de abrir el pesadizo secreto. Y creo que era hacia este lado. Sí, efectivamente. Creo que no me he dejado nada. Si me dejo algún objeto, será algo de menor importancia. Y lo siento, porque es que estoy grabando esto otra vez, porque las partes anteriores se grabaron mal con... Bueno, ahora os explico. Aquí, la única manera que se me... O sea, la más efectiva es hacer la voltereta corriendo. No sé cómo esquivar eso, sino de otra manera. Pues eso, se grabaron mal las partes anteriores, porque como que se ve a trompicones todo. Y, pues, con estas pasaba lo mismo. Y lo estoy volviendo a grabar para que tenga una calidad decente, ¿no? ¡Uy, uy, 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 uy! Vamos a ver. ¿Y yo para qué me he cambiado de munición? Digo yo. ¡Súper! ¡Hala! Y no están los dos juntos. Genial. Vale. ¿En serio no te ha dado? Bueno, a la mierda. No voy a gastar más súper. Eh... No sé por qué. No ha querido morirse. En fin. Pulsamos este botón y... La cosa más normal del mundo. Un botón que abre pirámides. Y mira, voy a pasar de ti ya, porque... Paso. Si no gasto munición, aparte. Eh... No. Recuerda un escorpión aquí. No sé por qué. Y... Nos agarramos. Cuidado con... ¡Uuuu! Cuidado con esto. Pero... Nah. Lo de siempre. Aquí un obstáculo. Con pinchos abajo, obviamente. El foso no es profundo, pero si nos caemos, pues a la mierda, porque hay pinchos. Eh... No sé qué más cosas había comentado de este nivel. Las importantes. Es que lo grabé ya hace unos días. Pero... Pero bueno, nada. Que aquí vamos a tener... Bueno, lo mismo de siempre. Lo recomiendo guardar antes de... De cada salto. Bueno, podría haber saltado ahí, pero no lo hice. Porque... Eh... Como nos... Como choquemos con una... Con una de esas hojas. Pues... Pues chungo. Vale. Eh... Me quito la bengala por tema de que... Bueno, ya sabéis. De que la suelta en el aire. Que no me mola nada. Ojalá tuviese un temporizador. Como en los niveles del level editor, algunos tienen temporizador. Que pone... El tiempo que queda para que la bengala se gaste. Y nada. Quiero ver y quiero usarlas, pero... No quiero ir. Vale. Peace. Bien. Tiramos de esa cadena. Y... Vamos a encontrar ahora ya... Vamos a tener una cuesta. Y vamos a encontrar el primer y único secreto de todo el nivel. Que harán... 66 secretos. Me parece. Eh... Sí, pero bueno. Es el único. Bien. Bengalas. ¡Uy! Vale. Eh... Con la vida al límite. Pensé que me iba a morir. Creo que... Y... Y la sangre que ha aparecido. Creo que ha sido de los pinchos. Yo no entiendo cómo no me muestro. Pero bueno. Y con el único secreto del nivel... Pues... Bajamos. Y adivinad dónde estamos. En ninguna parte. Volvemos a este nivel. ¡Ja ja! ¡Ni de coña! Eh... Pues sí. Estamos en el interior de la Esfinje. Y ahora... En el exterior de la Esfinje. ¡Ja ja! No. Complejo de la Esfinje. Si no lo recordáis. Pues eso. Y ahora... Iremos al siguiente nivel. Que serán las Mastabas. O Mastabas. Me parece que se dice. Eh... Y nada. Con... El llavero este. Podremos pasar... 66 secretos. Efectivamente. De 70. Nos quedan 4. Eh... Como siempre. Espero que os haya gustado. Gracias por ver. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Y nos vemos en el próximo vídeo.